qué pasó aquí andamos jalando unos escaloncitos que nos aventamos aquí aquí andan estas pinches huilotas pero no le echan ganas ahí se ve la banquetilla parientes aquí andamos perdidos un ratillo pero aparecimos como los fantasmas pero aquí andamos tirando este cementillo ahí se ve la banquetilla para la casa los escaloncitos acá dónde vienen estas cosas caminando ahí se ven los escaloncitos señor ah se les ofrece un jalecillo ahí andamos ya sabe baratón para que salga para la papa aquí andamos acá se va el draguesito para donde entran los carros y de ahí nomás para que vean ahí está el cantón ahí está el draguesillo ahí están las puertas del garaje y se ve luego luego donde entran los carritos para adentro está todo acomodadito ahí se les ofrece el jalecillo lo acabamos de echar ahorita aquí con esta raza pero andamos acabando ya no se ve la gente ya cualquier detallito falta ah tú sabías que ella no quiere trabajar nomás anda alegando oye pues andamos ahí se les ofrece un jalecillo aquí comuníquense con su servidor aquí andamos a fiarraos al cien pariente aquí andamos haciendo puro jale de cemento bonito ahí se ve la banqueta vamos rumbo para los escalones para la puerta de la casa fierro ahí estamos pariente ahí se les ofrece ya sabe aquí andamos